Hola amigos, recién vamos a comenzar con un nuevo juego en el canal y esta vez estoy con mi amigo Diabo XD y hoy vamos a jugar a Mario Room Ok, esto parece un caos Vale Qué loco Oh no, Bowser secuestró a la princesa Peach Dejó el castillo en ruinas y todos nos huyeron ¿Qué vamos a hacer? Mundo Ah, como el auténtico Mario Peach está prisionada en la fortaleza de Bowser Corre para rescatarla Colinas saltarinas Ahí soy enano Bueno, al menos ahora no Voy Ok Este juego es por tiempo Tómala Tómala Dejame ir pero aún no estoy Tómala Lo mandé a volar a todo Bueno, tal vez no conseguí las 10 monedas Pero igual Ahora es tu turno Es interesante wey Pero parece que no entiendo nada Si, parece que no entiendo nada Parece un boludo idiota O sea, yo no sé nada de este juego Antes de que lo olvide Toma estos boletos Para compartir en las carreras Todas unas carreras Para convencer a otros De que vuelvan al reino 5 boletos Carreras Te doy la bienvenida a las carreras Yo soy Tuadete la jueza En estas carreras lo que está en juego Es determinación Quien corre Con más estilo Elige a un conrincante Elegí el... Ah, no Bueno, tenés que elegir A Nintendo Ah, de verdad Y un Toad ¿Qué diría? Me imagino que tengo un auto Ah O mejor dicho Un Lamborghini Narbosín y veneno ¿Qué diría? Mi labor es hacer El recuento de las monedas recogidas Y el número de todas Que le haya animado Para declarar la victoria Agarrá todas las monedas Ciertas acrobacias Harán que se llene la barra De la fiebre de oro Y cuando comience Te lloverán monedas De todas partes What the fuck, man Cuando más estilo Tengas Tus movimientos Más Tus movimientos Más todas Te animarán Aparece la navaja No te olvides Como saltar Así Ojo que es el primer nivel Del juego Mantene Mantene el dedo Para hacer Un salto más grande Bueno, no importa Solo sigue Mierda Te cagaron Sigue, sigue, sigue Te dije de que también Lo mantengas Así Va a ser un salto Mega Grande Además te va ganando Yo en intento Inténtalo La compañía más fácil De vencer Idiota Estás perdido Te compré una máquina Intentos Dos de los Welcome Te nes Vencer ¿Vale? Teng Psalm 9 8 7 7 6 7 3 4 5 2 1 En la carrera No hay un poquito.